Bien, hola que tal, vamos a hablar de este jugador de Real Madrid, que sabemos que se puede ir o no, veremos, porque acaba contrato 2023, o sea que tiene que decidir este verano el Real Madrid, porque si no se te va libre en 2023, que tampoco sería un fracaso que se te vaya libre Asensio cuando te costó 4 millones, pero bueno, habrá que hacer algo mejor con él que quedarte o venderle para sacar dinero. Y parece ser que hay dos equipos que sí que están dispuestos ya a ofrecer una oferta, que son el Chelsea y el PSG, estos equipos lo van a querer, no se sabe qué cantidad podrían pagar por él, 20 millones a lo mejor, no lo sé, tampoco creo que sea demasiado, aunque verdad es que Asensio está mejorando su rendimiento, pero bueno, no sé cuánta cantidad podrían gastar, todo esto depende de todo, del Real Madrid, Asensio, no sabemos qué puede pasar, Si Asensio quiere quedarse, pues que renueve, y si no, pues que lo diga y se le vende este verano, y si no, pues el Madrid a ver qué también decide con este jugador. Bale se va a ir, así que va a tener más opciones todavía Asensio por esa banda, aunque verdad que si viene Mbappé, pues por esa banda va a tener menos opciones, porque también estará Rodrigo. Así que veremos a ver qué acaba pasando con este jugador. Si tiene alguna duda, pues habrá que venderle. Es un jugador que creo que para una plantilla es bueno, es un poco irregular, porque a veces algunos partidos no te hace nada y otros sé que te hace cosas, Pero bueno, creo que es un jugador, repito, bueno para una plantilla larga, pero bueno, veremos al final qué acaba pasando con este jugador en el futuro.